Saludos pues por acá, los saludo a Grupo Los Mayores presentándoles este corridor nuevo que se llama El Bueno de la Manada, Puro Muerta Record Viejo Dice Cuando más grandes son las ganas, con paciencia y con calma puedes lograr lo que trama Eso me pasó siendo muy niño, nunca bajé la mirada, mis centavos por retear Tengo camino recorrido y soy padre y soy hijo y el bueno de la manada Recuerdo día con día mi viejo, mi hija, más podré olvidarlo, siempre me tendió su mano Me hizo un hombre talentoso, le agarré buenos consejos, me enseñó a ser dedicado Soy hombre amable y sencillo, doy respeto y lo exijo, porque así me lo enseñaron Siempre trato de ser muy discreto, mis hijos siguen mi ejemplo, aunque es algo complicado Amor pa' mi linda familia, la verdad en los negocios y el dinero viene a cambio Tres cosas difíciles de ocultar, sé quien dijo la vida es fácil, pero dijo así mi padre He ganado amigos a montones y si ahorita no los miento es porque tengo mil razones Aquella vez que se me ha ofrecido, muy bien me han respondido y no es por echarme flores Le mando un saludo a una persona, hecho y derecho es el amigo y sinaloense es el hombre A mi ranchito no lo olvido, de seguido lo visito a como vive aventura Siempre me miraron por el monte, por arroyos y barrancos hasta llegar a la altura Existen recuerdos en mi mente que nunca podré borrar, de Dios no olvido esa ayuda Siempre trato de ser muy discreto, mis hijos siguen mi ejemplo, aunque es algo complicado Amor pa' mi linda familia, la verdad en los negocios y el dinero viene a cambio Tres cosas difíciles de ocultar, sé quien dijo la vida es fácil, me lo dijo así mi padre